Los 5 mejores adaptadores para micrófono. Descubre el mejor para ti. He recientemente comprado el adaptador USB-C A-Jack 3,5 mm y estoy muy contento con el producto. Es muy práctico y fácil de usar. El adaptador es compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes, incluyendo Samsung Galaxy S21, S21 más Note 20 S20 Ultra, Huawei P40 barra P30 Pro barra Mate 2030, Xiaomi 9 barra 8. El diseño es compacto y ligero, por lo que es fácil de llevar a cualquier lugar. El sonido es claro y nítido, y me encanta que no tengo que preocuparme por perder la calidad de audio cuando lo uso. Definitivamente recomendaría este producto a otros. Recientemente compré el ENUC adaptador audio micrófono más auricular Mini Hack 3,5 para conectar mis auriculares viejos a mi computadora moderna. Estoy muy contento con el producto. Es fácil de instalar y funciona perfectamente. El adaptador es pequeño y ligero, por lo que es fácil de transportar. El sonido es muy bueno y los controles de volumen son fáciles de usar. Estoy muy satisfecho con mi compra y recomiendo el producto a otros. Es una excelente compra. Estaba buscando un adaptador de cable para mi equipo de audio, y encontré el OLAKIN adaptador de cable Jack de 3,5 mm. Estoy muy contento con mi compra. El cable es de buena calidad y tiene una longitud de 22 cm, lo que me permite conectarlo a mi equipo de audio fácilmente. El cable adaptador Jack hembra 3,5 mm a Jack doble macho me permite conectar un micrófono y un auricular separados. El cable es muy duradero y no se enreda fácilmente. Estoy muy contento con mi compra y recomendaría este producto a otros. He estado buscando un adaptador de micrófono para mi GoPro Aero 5 barra 6 barra 7 y me encontré con este producto. Estoy muy contento con la calidad y la funcionalidad que ofrece. El adaptador es muy fácil de usar y se conecta con mi GoPro sin ningún problema. El sonido es claro y nítido y me permite grabar vídeos con una calidad de audio mucho mejor. Estoy muy contento con la compra y recomiendo este producto a todos aquellos que busquen un adaptador de micrófono para su GoPro. He estado usando el Insta360 adaptador de micrófono X3 para mis proyectos de vídeo y estoy muy contento con el resultado. El adaptador es muy fácil de usar y se conecta fácilmente al micrófono externo. El adaptador también me permite conectar otros accesorios como auriculares, luces y trípodes. La calidad de sonido es excelente y me ha permitido grabar vídeos con una calidad de audio profesional. El adaptador también es muy ligero y portátil, lo que me permite llevarlo a cualquier lugar. Estoy muy contento con el Insta360 adaptador de micrófono X3 y lo recomiendo a cualquiera que busque una solución de audio profesional para sus proyectos de vídeo. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.